en retirarle al Poder Ejecutivo la facultad que tiene de fijar las tarifas de la energía eléctrica por un motivo pues muy claro, consideramos que esta facultad la ha ejercido de manera un tanto cuanto abusiva, un tanto cuanto excesivamente, porque nosotros como diputados federales que tenemos el contacto con la gente cotidianamente, pues tenemos muchas quejas en torno a las tarifas que en los recibos de luz mensuales llegan a las familias mexicanas, entonces esta situación no puede pasar desapercibida por nosotros, ya ha habido varios esfuerzos aquí en la Cámara, se ha creado una comisión inclusive, pero hasta este momento no sabemos de algún resultado concreto, por tal motivo bueno pues yo propongo esta iniciativa para efecto de quitarle la facultad al Poder Ejecutivo y trasladársela al Congreso de la Unión que era quien la tenía originalmente desde la Constitución de 1917. Diputado, acerca de esta situación el Grupo Parlamentario del PRI ha estado impulsando una serie de propuestas para poder determinar estas tarifas dependiendo de la marginalidad de las zonas y del clima de las zonas en las que se aprieta el servicio eléctrico, entonces esta iniciativa estaría contemplando un poco poder regular esa situación geográfica? Pues mire, en los aspectos técnicos, en los aspectos de cálculo tarifario, se debe por parte de algún órgano técnico seguir llevando a cabo estos cálculos, pero la esencia de esta iniciativa no va tanto en ese sentido, sino va simple y sencillamente de quitarle al poder ejecutivo primero esta facultad, trasladarla de nuevo al Congreso de la Unión para que ya nosotros, auxiliándonos de los órganos técnicos de la propia Cámara que nosotros definamos, podamos llevar a cabo los cálculos de estas tarifas y plasmarlos en la Ley de Cámara de Ingresos de la Federación, que es facultad anual del Congreso de la Unión y de esta manera, bueno, pues que el ciudadano sea de una región marginal, sea de una región de clase media o regiones de alto ingreso, tenga la posibilidad de tener certidumbre de cuánto van a pagar, porque muchos ciudadanos nos dicen, nos llegó un recibo hoy de 500 pesos, el siguiente mes nos llegó de 3.500, el siguiente mes ya bajó a 1.500 y la realidad de las cosas es de que en este momento, muy señaladamente en la zona centro del país donde operaba luz y fuerza del centro antes, consideramos que hay un descontrol y una problemática muy grave en materia de cálculo y aplicación de tarifas a los usuarios.